Mientras el resto de los mortales se ponen a dieta para reducir los excesos de la Navidad, ella abandona el ejercicio. Shakira ha confesado que ha dejado las dietas y que no hace deporte desde que tuvo a Milan. Todo por una simple razón, a Piqué le gustan las curvas. Según confiesa la colombiana en una entrevista a la revista Glamour, su hombre Gerard prefiere carne a los huesos. No le gustan demasiado delgadas, eso según la artista le quita presión, así que este mes no ha hecho ejercicio porque está acabando el disco y tiene un bebé y además asegura que le encantan los pasteles. Sea como sea, lo cierto es que Shakira está estupenda y miren lo sencilla, natural y guapísima que aparece en la portada de Glamour. Además, la colombiana ha hablado sobre su próximo dueto con Rihanna, algo que en principio ni se imaginaba pero que ahora es ya una realidad. La cantante asegura que lo han estado guardando en secreto pero que ahora ya pueden contar que por fin han acabado el videoclip y que podremos disfrutar de él muy pronto. Y lo que también tiene un lanzamiento inminente es el nuevo álbum de la cantante, que da muy poquito para su estreno y también para el anuncio de su larga gira de conciertos, algo que le va a llenar la agenda de 2014.